Esta película la filmamos 3 semanas, la filmamos en San Juan y 3 semanas la filmamos acá en Buenos Aires y acá en Buenos Aires pudimos hacer interiores obviamente, se filmaron interiores y me pasó que era muy difícil poder encontrar el clima de la gente porque es muy diferente la gente rural que la gente de ciudad es muy diferente el código, la forma de mirar, la forma de pararse, la forma de hacer las cosas que hacen y haber filmado en San Juan me permitió justamente ir a esa época porque si hay algo que no cambia, digamos en la gente, en la actitud, puede cambiar el acento, puede cambiar las modas, etc. pero lo que te determina la forma de moverte, de ser, de actuar, es tu trabajo y las zonas rurales no cambiaron la forma de trabajo, las formas de trabajo son más o menos iguales excepto ahora que por ahí tenés un tractor con aire acondicionado pero no deja de ser una forma de vida que se acerca mucho más a 1800 que a la actualidad entonces ese cambio entre la ciudad y el pleno campo la verdad que la ciudad no ayudaba, digamos, para poder encontrar ese clima y ese tono justamente el haber nacido en Villa Mercedes, en San Luis, me permitió, digamos, acercarme a una sensibilidad, digamos, rural un poco más cercana, digamos haber conocido gente que uno lo ve y piensa, pero este tipo de 1800 a hoy es el mismo tipo conocí gente maravillosa, gente que hace, que trabaja con animales y que cruza los Andes caminando todos los días cada seis meses, los llevan a pastar, los agarran las nieves, se quedan del otro lado, después vuelven los siguen, los llevan, los traen a pastar de nuevo, caminando y ahí también uno pega un poco esa cosa del imaginario del cruce de los Andes como que era imposible, que tenían que escalar y en realidad lo difícil era que todo un ejército pase de una batalla no era más que pasar, pasaban todo el tiempo, había una, de hecho, lo que pasa con Cuyo es que era, su comercio era con Chile, no era con otro lugar, con esa Chile, con la guerra, con Chile caída no pueden comerciar más y entran en quiebra todos por eso también el ejército de los Andes termina siendo como una especie de la posibilidad de salvarse económicamente, porque generan, ellos generan su propia economía y es muy interesante lo que pasa con las películas de este tipo, es muy interesante lo que pasa con la gente es muy interesante lo que pasa con la gente, es muy interesante lo que pasa con la gente que trabaja en la película o sea, que trabajó en la película o no, está trabajando hay una especie de sensación de emoción general y de compromiso que no es normal, es muy lindo y poder trabajar con gente que se dedica, digamos, a tareas rurales y que tiene como cierta dureza en la forma de ver la vida mucho más práctica porque uno, la verdad, termina aprendiendo cosas, termina aprendiendo ¿cómo lo puedo decir? no es la estupidez esta de que el campo es público la verdad que el campo es un bajón o sea, si yo me tengo que levantar todas las 6 de la mañana con frío, todo para ir a laburar y acostarme a las 10 de la noche la verdad que no estamos, no me gusta estamos mucho más cómodos acá pero hay algo, digamos, de cierta de cierta cosa directa, ¿no? de cierta honestidad, digamos, un poco brutal que me parece muy conmovedora muchos de los actores son, en realidad gente de San Juan que nacieron y se criaron ahí de hecho empezaron como estas pero eran tan buenos que terminaron teniendo papeles en realidad creo que esta película realmente si es hija de este tiempo y es hija de este tiempo no es consciente tampoco en realidad es un devenir, digamos si vos tenés un montón de gente hablando sobre los límites naturales de la Argentina empiezan y terminan en el norte y tal cosa y que naturalmente es así y que no hay otra y bueno, uno nace, crece y piensa de esa manera pero en el momento que vos tenés la posibilidad de acceder a otro tipo de información a otro tipo de idea con respecto al nacimiento del continente y empezás a cuestionarlo y si vos tenés en este momento tu momento si vos en este momento está todo el continente cuestionando justamente ese nacimiento y si, claro, la verdad que no sos consciente cuando lo llevas a la pantalla pero si, lo que llevas es hijo de eso este momento histórico es único en la historia de América Latina y es fundamental y se acerca mucho más a estos tipos y lo digo desde el haberlo estudiado yo cuando empecé con las películas cuando empecé con los documentales digamos, previo a esta película tenía una idea muy te diría, de prejuicio con respecto a la posibilidad de una comunión, digamos para decir latinoamericanos porque yo había crecido, digamos nacido en el 78 con toda una idea de que a estos tipos en realidad no les importaba un carajo latinoamérica, sino que les importaba la revolución de cada uno de sus territorios uno habla de la revolución de Madrid y la revolución argentina pero a medida que los vas estudiando te das cuenta que no nombran la Argentina en un momento porque no existe y cuando dicen patria patria, patria cuando están en Chile dicen patria cuando están en Perú dicen patria o sea, la patria está en todos lados cuando están en Uruguay obviamente dicen patria la patria es un territorio porque es un territorio muchísimo más grande indefinido, no tiene límites que San Martín dice todo el tiempo de la América toda la América la América la América la América no dice no nombra ninguno de los países digamos de ahora y que eso es posterior digamos la necesidad de imposición de límites etc. es posterior entonces encontrarnos en este momento con una intención de unión latinoamericana es maravilloso porque se acerca mucho más a eso y se acerca mucho más a algunos escritos de Bolívar y escritos de de el mismo San Martín que que te llaman la atención por los previsores si nos separamos si nos desunimos nos van a vencer y lo repiten permanentemente cuando están las guerras civiles dicen muchachos no nos matemos entre hermanos saquémonos al enemigo de encima y después nos vemos como nos arreglamos entre nosotros que es lo que sucede después se le saca el enemigo de encima y empieza cada uno a tirar para su lado pero es muy notorio digamos que esta gente haya planteado esto desde el principio si somos si la américa unida va a vencer Bolívar diciendo si me sueño con Guayaquil como una suerte de 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 Atenas de toda la América o sea poner un gobierno central en un lugar donde todas las Américas confluyen etc. y la verdad que es notorio y es es muy lindo y ahora estamos justamente en un momento te diría no igual obviamente que no es igual pero un momento particular con esa intención lo que es real es el hecho de de que un montón de gente cruza y tienen que hacer un montón de cosas para poder llegar y de luego hacer un montón de cosas para poder ganar una batalla lo real es que San Martín también se adelanta para llegar antes lo que no es real digamos y tiene que ver con lo dramático en realidad está puesto porque en algún otro momento sucedió digamos porque en algún otro momento le tocó hacerlo o anterior o posteriormente a San Martín el hecho de llegar al lugar y que no estén las tropas no sucedió que no estaban las tropas pero sí sucedió en Cancha Rayada después de Cancha Rayada que él se queda con unos mil y pico de soldados y se piensa que el ejército de nueve mil y pico desapareció y el tipo se le va a llorar y se tira el piso y los soldados que están alrededor los oficieros no saben qué hacer y se quedan todo el día esperando que el tipo se levante y eso me pareció una característica del San Martín maravillosa para ponerlo no me la podía perder no ponerlo o sea le daba ponerlo y en ese momento narrativamente era interesante ponerlo también entonces enganchaba justo la verdad que históricamente el cruce no es tan interesante como lo que sucede previo al cruce o sea la película digamos más interesante probablemente sea previo al cruce porque el cruce es mecánico es una realmente lo idearon bien lo pensaron muy bien es súper estratégico mecánico y sucede digamos de la forma que ellos creen que tiene que suceder con algunos y otros altibajos no demasiado de hecho la película tampoco muestra demasiado altibajos pero sucede digamos de una manera bastante mecánica lo increíble es lo anterior todo el sistema de espionaje el poder conseguir plata de un lado o de otro de otro el empezar a hacer armas que eran malísimas guerraduras etcétera es una cosa increíble por eso no deja de ser una película digamos que tiene su giro dramático en el momento en que tiene que tener su giro dramático etcétera tampoco que los personajes periféricos son reales excepto San Martín y el cura Aldao los demás son ficticios pero representan personajes que existieron todo representa algo de eso toda la película está usada también como metáfora de algo los personajes son metáfora de algo o partecita de algo o algún gesto representa algo que tiene que ver con lo histórico digamos no hay nada que no esté puesto en el lugar que tiene que ir nada está puesto al azar y nada está dicho al azar también no es azaroso no es que se tergiversa la historia para sino que se utilizan elementos anteriores o posteriores para dar una característica particular del personaje o del hecho y eso es digamos me parece lo más interesante que se puede o lo más importante que una película puede dar que es que te quede el tufillo de la historia que vos sientas el olorcito de era así la gente se comportaba de esa forma se movía de esa forma por eso también la distancia y la frialdad por ahí que hay en el trato donde va a decir pero San Martín por qué tan frío por qué porque eran gente muy dura muy áspera que creció rodeado de muerte no pueden ser de otra manera o sea hay gente muy tosca y esa distancia y esa cosa tosca era lo que quería también retratar no son iguales no eran iguales un tipo del 50 no es igual a nosotros o sea el tiempo pasa y cambian las actitudes y las formas y eso es evidente y bueno quería retratar un poco eso y creo creo que está en gran medida está logrado la película es como medio un devenir de tanta investigación previa que que no sé qué decir particularmente para esta en realidad es todo lo anterior ¿no? y cierta experiencia anterior que estuve que estuvo buenísimo que fue ser asistente de dirección iluminado por el fuego una película complicadísima donde todos aprendimos todo y el manejo de estas escenas de batallas no solamente difícil sino nadie acá sabía cómo hacerlo la verdad que creo que filmar una batalla es dificilísimo porque recontra complicado es muy complicado porque hay millones de elementos que tenés que tener en cuenta una batalla de época peor porque tenés animales sin caballos no hay batalla de época y los caballos son caballos o sea no es fácil tenés que sumar que tenés armas de fuego que a la vez están totalmente controladas y después tenés que sumar que hay gente que corre de un lugar para el otro y en terrenos que no están preparados tampoco pero todo eso lo vas haciendo y vas coordinando y hacés escenas que se coordinan digamos que son en coreografía y esa coreografía si vos la ves así es una vergüenza o sea es bruto si si la ves así te parás y los mirás y son un montón de monos haciendo ridiculeza pero justamente ahí es donde vos ponés la cámara donde la tenés que poner y cortás donde tenés que cortar y la verdad que se genera un caos digamos y un caos y un orden que eso también es el cine la verdad que sí más que asesorarme con alguien fue mirar mucho cine mirar mucho cine bélico mirar mucho cine de época sacar lo más interesante de cada uno justamente también con lo acostado de un presupuesto uno tampoco tiene el presupuesto más grande del mundo y y por ahí bueno las películas bélicas extranjeras yankee o rusas son tan grandes digamos y tienen tantos recursos que es imposible llegar a eso pero por lo menos entender cómo es la lógica de o cierta mecánica digamos de la apuesta que es lo que genera tensión y a veces lo que genera tensión es un primer plano por qué es justo ese primer plano y bueno estudiar un poco por qué ese primer plano genera tensión y no el resto no